¿Qué harías, Craco, si supieras, es una premisa falsa, pero supongamos que es cierta, por un momento, que no vas a fallar? ¿Qué decidirías hacer? Lo que estoy haciendo, ponerme a trabajar, de repente se me encoge el estómago, cuando empiezo a ver los datos duros ya... ¿Has tenido reuniones? Sí, ahora he tenido reuniones. ¿Cuaré, García Luna? García Luna, voy al CICEN, voy a ver al Secretario de la Defensa, y empiezo a ver las tripas del Estado mexicano. ¿Está peor de lo que...? Pues la situación en Moreno sí es peor de lo que yo pensaba, te lo confieso. Es un reto mucho más difícil de lo que yo pensaba, pero... Yo digo que el optimismo es una característica del revolucionario, y como yo siento que soy revolucionario porque quiero cambiar cosas todavía y tengo ese ánimo, y el pesimista es el que te lleva a las posiciones autoritarias. Entonces, el pesimismo es la actitud psicológica o ideología que lleva al fascismo, al autoritarismo. A los que quieren a un hombre que salve el país a nombre de todos, o a un hombre que ponga mano dura para que ya las cosas se... haya orden, que haya progreso o orden a como dé lugar. Y suena como que hay pesimistas en esquina. Claro que hay pesimismo, claro que sí. ¿López Obrador es un pesimista? Yo pienso que Andrés Manuel es un hombre que le falta tener más confianza en que la inclusión de más gente que puede enriquecer su proyecto político le permita a ese gran carisma que tiene construir un proyecto. El país no requiere un salvador de la patria, el país requiere un proyecto de cambio. Y ahí Andrés se pierde. ¿Pero confianza es lo que le falta, crees? Yo creo que no confía en nadie más que en él. Él es el único que decide por sí mismo. Si él tuviera más paciencia y escuchara más, y fuera más incluyente, porque la gente que está con él está porque está convencida de que es un líder con un gran carisma y es un hombre honrado y es un hombre sacrificado y de verdad que es un líder entregado. Pero eso no basta. Para hacer un proyecto de cambio requieres incluir a muchos más, incluso a los que no estés de acuerdo en todo. No necesariamente tiene que estar de acuerdo incluso contigo, sino que corresponde a un proyecto de cambio y podamos estar de acuerdo. Eso es lo interesante. Y yo lo viví eso muy cerca, ¿sabes con quién? Con Lula, que es mi amigo. Cuando Lula fue a la tercera elección, incluyó como figura vicepresidencial, porque ahí existe esa figura, a un empresario textilero de Brasil que había sido sacrificado en esta apertura económica y empezó a construir lo del pacto social por un líder sindical, como Lula, que apenas terminó la secundaria. Ingeniero, bueno, trabajador metalórico. Obrero metalúrgico. Y ese Lula lo vi transformarse. Yo un día cenando en Brasil, ahí en Río de Janeiro, en Sa Paulo, con Fernando Enríquez Cardoso, con el maestro Enríquez Cardoso, un gran maestro, gran sociólogo y maestro de la CEPAL, y un hombre progresista, socialdemócrata, de izquierda, decía, presidente Fernando, ¿cuál es tu opinión de Lula? Ya al final, y me dijo, Lula demostró que es un estadista. Yo soy un ideólogo, pero Lula demostró que es un estadista, porque reconcilió desde el seno mismo del pueblo brasileño un proyecto nacional que la oligarquía no concebía, sino era uno de sus participantes. Yo empecé a romper esto, como ideólogo de izquierda, pero aceptado por la oligarquía. En cambio, Lula reconstruyó el tejido social y convenció a los más importantes de que si no había pacto social, ese país no tenía futuro. ¿Qué hace falta que haga la izquierda, Katia? El pacto social. Ahora, hemos transitado nuevas reglas de convivencia política, de competencia. Todavía con muchas, según es como lo que está planteando Andrés, es cierto que te compran votos, yo lo viví en Morelos también, pero superamos esa adversidad, nos preparamos, porque sumamos lo suficiente para superarla. Porque sabíamos que eso no juega limpio, aunque haya reglas, pero no hay que despreciar. Ni a los árbitros, ni a las instituciones. Y hay que saber que frente a esa situación de confrontación sucia, hay que construir más fuerza, más inclusión, y poder superar esta adversidad. ¿Qué te plantean los que van a comprar votos, los que van a violentar, los que van a hacer campaña sucia? Así es la competencia electoral, aquí y en cualquier parte. Bueno, en China no, ni en Corea. No, porque no. Ahí se heredan los puestos. Ok.